a continuación les dejaremos un vídeo de lo último lo más reciente lo actual que tiene don jovel de el rancho la esmeralda aquí lo tienen recuerden que él trabaja con mucha raza pura de la raza guir también tiene encastes y aquí les dejamos las imágenes y y bien y y y y y y y y No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.